Para Avendaño, Avendaño atrás, para Miguel Gutiérrez, Gutiérrez con Santana, que larga distancia, ahora sí, ahora sí, para llegar a 60. Está imparable el club de deportes Las Ánimas, los fantasmas que representan a la ciudad de Valdivia en el campeonato Lipsur, esta vez volvió a ganar. Derrotaron a Loncoche por 64 a 40 en el Coliseo Municipal de nuestra ciudad. Después de esta muy buena victoria conseguida por los muchachos de Las Ánimas, se quedan con 11 puntos y están compartiendo la cima con Español de Osorno. Bueno, la tabla de posiciones quedó entonces de esta manera, 13 puntos para Español y Las Ánimas. Luego en el tercer puesto está Victoria con 12, en el tercero también está Deportes Valdivia con 11, que lamentablemente el fin de semana cayó en la Araucanía y se quedó con este cuarto lugar. En el quinto lugar está Temuco con 10, en el sexto Caragüe con 9, en el séptimo Lautaro con 8 y en el octavo Loncoche con 8 puntos. Pero también dentro del Lipsur, en la zona de más al sur, está primero Castro con 12 puntos, segundo Alcud con 11, tercero Puerto Varas con 10, cuarto Alemán con 9, quinto Osorno con 8, sexto Puerto Montt con 7 y en el séptimo Calbuco con 6 puntos. La octava fecha del Lipsur se va a jugar el próximo sábado 15 de junio. En el caso de Deportes Valdivia, esta vez juega como local enfrentando a Español.